En contra de la obligatoriedad de ponerse la vacuna COVID, un grupo de ciudadanos, más parecen de una agrupación cristiana, protestaron frente al Palacio de los Deportes de la UNAH, donde se aplican estas dosis. Llegaron herméticos, solo un supuesto líder podría dar declaraciones y acusaron a los periodistas de promover vacunaciones masivas del pueblo cuando es un experimento humano. Debemos de ser escuchados. No se está escuchando la voz del pueblo. Solo se está escuchando la narrativa de más de un año que se regurguita por medio de los políticos que siempre tienen intereses de por medio y los medios, cómplices que desgraciadamente, en vez de ponerse de parte del pueblo, le llevan la agenda. En su pancarta se leía el repudio contra el proceso de inmunización. La mayoría no usó mascarilla ni se han vacunado. Que se la quiera poner está bien, pero no es obligatorio para todos porque hay leyes internacionales que nos protegen también y se están violentando. Y nosotros no podemos ser coaccionados a ponernos algo en nuestro cuerpo que no queremos. Es inusual en Honduras ver estas protestas, pero quizás son financiados por alguna iglesia evangélica o alguna organización no gubernamental ONG. La gente no se mueve por COVID. La gente se está muriendo por el miedo, por eso que tiene usted, porque le están quitando el derecho a respirar, porque usted no puede respirar, porque el sistema inmunológico es perfecto. Y su sistema inmunológico, cuando es perfecto, Dios lo hizo perfecto y no puede contra eso. Estamos preparados y han venido muchas pandemias en este mundo y hemos sobrevivido. Al menos se comprobó que nadie o era médico o profesional de la salud para decir con certeza que es malo vacunarse. Más culparon de sus problemas a los demás. Yo uso dióxido de cloro. Hay mucha gente, hay políticos, hay gente dentro del gobierno que usa el dióxido de cloro. Simple y sencillamente no lo hablan porque siguen las normativas de la OMS, de la OEPS y de la ONU. Sabemos quiénes están detrás de esto. Esto es un movimiento global. La gente no lo entiende. La gente no sabe. La gente sigue creyendo en la democracia. Aunque el vacunarse contra la pandemia es una decisión muy personal, cada quien sabe lo que quiere. Pero algunos abogados que presenciaban esta escena consideran que no es cumplir las disposiciones de atentar contra la salud de los demás. Por eso deben meterlos presos, advierten. En realidad es un riesgo. Si yo me le acerco a usted sin ningún tipo de mascarilla y sin ningún tipo de protección, yo atento contra su vida. Y en realidad estas personas pueden ser detenidas perfectamente por la policía y alejarlas a un lugar, ¿verdad? Donde no pongan en riesgo la vida de los demás. Ay, la Honduras de aquí y la de allá. Bueno, cara loco con su tema. Pobre país. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!